Bienvenidos a Flamenco, Tango y Poesía. Soy el cantor. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce you the artist. A la guitarra flamenca, Flamenca Guitar, Antonio Amalia. Con la colaboración especial al cante flamenco. With the special collaboration singing flamenco of... El gran Salmero. ¡Epa! Hoy quisiera volar hacia el ancho cielo Y coger una estrella a fugaz y ponerla a tu pelo Y junto a poder caminar hacia el firmamento Y que el sol y la luna letra no vaya sin él Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar El cantor de la poetry de los artistas que vamos a escuchar hoy Miguel Oscar Menaza Realmente es verdad que yo canto mil letras Pero hoy estuve todo el día con un pedacito de una canción De Viraldo, un poeta Viraldo Que voy a cantar eso Que se llama Mis Salapos Caballero del ensueño Tengo plumas por espada Mis palabras serán el cazar de mi reina la ilusión Mis melenas filas y amalpeinadas Es más bella que las trenzas enruladas de mi nombre Tengo un primo que le rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche, esa noche tan amarga que he sufrido Mis salapos con su esmoqui se rozaron al pasar Y lo que nos faltaba Virginia Valdomino ¡El ángel y citado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!